El negro se ve muy bien y más con un negro estampado con algo de blanquito se ve aún mejor. Así le bajamos un poco ese brillo que tiene el amarillo también, pero quedó muy linda. No, y el género que es importante, porque este género que es pañolense y estampado tiene estrellitas. Claro. Y la hace ver diferente. Y ahora lo vamos a hacer con puntos. Mira, ve. Distinta. Por ejemplo, la cinta es con puntitos y todo eso le da otro... que se vea diferente, que se vea bonita. Eso es importante, la combinación, los detalles y la decoración. Eso es importante. Así es. Bueno, vamos a trabajar. A medida que vamos trabajando, usted va nombrando los materiales. Bueno, no hay problema como siempre. Moldes publicados en Facebook Casa Puccini. En este caso, álbum de fotos a animalitos 2018. Ahí van a estar los animalitos que vayamos haciendo. Los insectos, los bichitos, animales marinos, cualquier otro animalito que vayamos a hacer, van a estar en ese álbum. Lo primero que van a hacer ustedes, aquí me falta, acá los tengo. Vamos a empezar a trabajar. Tenemos el cuerpo. Es con lo primero que vamos a comenzar a trabajar. El cuerpo, como siempre, lo cortamos dos veces, pero como ustedes saben, tenemos en este caso el Payolensia en un tono amarillo. Lo primero que van a hacer ustedes es cortar tres tiritas que vienen en el molde, que son las que van a conformar las rayitas de la abeja. Tenemos tres tamaños. Por detrás, ustedes si quieren le escriben el número 1, acá tenemos el 2 y el 3, que en ese orden van a ir, cierto, ordenados. ¿Me da la impresión que la que va en el medio es más grande? Es más ancha, claro. Es más ancha, bien. Tenemos la primera, tenemos que ubicarla de tal manera que nos quede derechita y que nos coincidan ambos lados. Y que la distancia entre la de arriba y la de abajo sea igual para los dos lados, para que nos queden bien ubicadas. Y de esa manera nosotros las vamos a coser. Y las vamos a coser con punto festón, que yo se los voy a explicar rapidito para que alcancemos a terminarla. Vamos a explicar el punto festón. Ahí afirmamos siempre con los alfileres de rigor para que no se nos desarme. Y en este caso vamos a ocupar hilo, puede ser hilo amarillo o hilo negro, pero en este caso yo voy a utilizar negro. Porque va a ir más, tenemos mayor cantidad, cierto, de líneas negras en este caso, así que lo vamos a hacer en negro. Entramos por detrás de la tela, hacemos la lazada correspondiente y entramos por detrás. Tomando la tela inferior y la tela superior. Y de esa manera vamos a ir cosiendo completo hasta llegar a la otra esquina. Hacemos esto en todas las líneas con que vamos a unir completo todas las partes de estas líneas de nuestra abeja. Cuando la tengamos lista, todavía no trabajamos con la parte de atrás. Nos vamos a ir a trabajar con los pies que tenemos incluidas las piernas. Si ustedes se fijan, tenemos la parte superior donde ya comenzamos a ahorrarnos un paso. Como cosemos, como siempre, con punto festón, en este caso punto festón externo o de orilla, como ustedes lo quieran llamar. Y comenzamos a coser desde la parte superior y vamos a ir bajando. Vamos a hacer dos o tres puntaditas para que ustedes las recuerden. En este caso, como estamos cosiendo dos telas y va a ir por la orilla, perdemos el nudo entre las telas y perdemos el hilito. Y trabajamos con la lazada y entramos por detrás de la tela, siempre ubicando el dedo por debajo para que nos vaya ayudando a llevar mejor la medida o la distancia entre puntada y puntada. Y de esta manera vamos a ir cosiendo absolutamente todo el contorno. De esa manera, ¿se fijan? No se nota bien, claro, porque lo tenemos en negro. Pero, nuevamente, la última vez, lazada y entramos por detrás de la tela, siempre por el centro de la lazada y tiramos. Y de esa manera vamos a coser completo. ¿Y rellenamos cuándo? Cuando llegamos, damos la vuelta en el pie, subimos y rellenamos la parte baja. Y a medida que vamos subiendo, vamos a ir rellenando la parte superior, pero vamos a dejar desde la orilla superior hacia abajo unos dos centímetros sin relleno, porque esto lo vamos a ubicar por dentro del cuerpo, que es lo que vamos a hacer ahora. Ya lo tenemos relleno, sin coser aún, ubicamos la parte superior con la parte de la espalda, doblamos a la mitad, marcamos el centro y ubicamos las piernas de esta manera. Como yo lo estoy poniendo, están mirando hacia afuera los pies. Y dejamos aproximadamente un centímetro hacia adentro de la tela, del cuerpo. Para eso teníamos, cierto, que dejar vacía la parte superior para que después no nos cueste coser. Y ahora comenzamos a coser completo el cuerpo. Empezamos desde un costado, bajamos, cosemos toda la parte delantera, damos vuelta, cosemos toda la parte trasera y continuamos hacia arriba. Rellenamos y cerramos. Muy importante que quede bien relleno. Acá yo ya lo tengo listo para que ustedes lo vean. Costura por delante, costura por detrás, que no se nos olvide la parte de atrás, con el mismo punto festón que les enseñé al principio. Muy bien rellena toda la parte del cuerpo, incluyendo la parte superior, porque recuerden que ahí nosotros vamos a ubicar la cabeza, los brazos. Y el relleno de las piernas, en este caso las patitas, pueden ser un poco más blandas. Puede ser más blandas, exactamente, porque queremos que tenga movimiento. Si lo dejamos relleno hasta arriba, no dejamos este espacio, van a quedar rígidas, no se van a mover, pero este queso queremos que tengan movimiento. Pero el cuerpo tiene que ser firme para que sostenga la cabeza. El cuerpo firme, exactamente. El cuerpo sí que sí, bien relleno. Brazos. Los vamos a coser, igual como cosemos las piernas, siempre desde la parte superior, bajamos, rellenamos la manito y a medida que vamos subiendo, rellenamos los brazos. Yo ya los tengo listos, la puntada también la explicamos hace un ratito. Pueden ver otros videos también en mi canal de YouTube, donde se explica cómo hacer el punto festón. Y las vamos a coser inmediatamente para comenzar con la cabeza y lo que es decoración, que ahí yo quiero que ustedes me pongan atención. Vamos a armar, ubicamos los brazos, dejándolos al ras. Se fijan, no los estoy poniendo más abajo, los estoy dejando al ras del cuello. Vamos a sacar mi marca y con la aguja más larga para soft, cruzamos completo hasta el otro lado. Doble el hilo. Cuando nosotros cosemos, utilizamos el hilo solo en una hebra para hacer el punto festón. En este caso necesitamos dos hebras para que queden mucho más firmes y podamos hacer que los brazos sean movibles y que no se vaya a cortar el hilo. Ahí yo voy a dar una puntada más. Ustedes den cuatro o cinco puntadas, todas las que sean necesarias, para que queden firmes los brazos, pero de igual manera movibles. Vamos a cortar el hilo y vamos a hacer los nudos. Hacemos uno, dos, cuatro o cinco. Los brazos también tienen que quedar bien rellenos. Fíjense, la parte superior queda bien rellena. Se fijan, si lo dejamos con poco relleno, esto va a quedar plano. Se va a hundir demasiado. Y eso no es la idea. No, tiene que quedar bien relleno el brazo. A veces cometemos el error de ocupar poco relleno. Yo sé que a lo mejor es escaro y ocupamos poquito relleno, pero eso nos juega un poquito en contra. E inmediatamente vamos a topar estas hendiduras que nos van a quedar al realizar la costura. Para que no se nos olvide, lo hacemos de inmediato. En este caso vamos a ocupar botones comunes de corriente. Estos botones planitos y de dos hoyitos son comúnmente llamados como botón lenteja. Este es el que vamos a utilizar y vamos a tapar. Y ahora vamos a continuar con la cabeza que acá... Quiero que ustedes me pongan atención. Vamos a utilizar... Vamos a cortar dos veces la cabeza. Una con la perforación y la otra completa. Y vamos a cortar la carita en tela doble. ¿Por qué? Bastante importante. El hilo negro, ustedes saben que es bastante invasivo el color y si dejamos un nudito, se trasluce hacia el otro lado. Así que para evitar que se vaya a traslucir el hilito o el algodón, lo ocupamos en tela doble. Lo ubicamos por detrás de la parte que tiene la perforación y cosemos con punto festón por todo el contorno interno. Ahí lo voy a dar vuelta. Y vamos a coser por todo el contorno completo. Cuando lo tenemos cosido, recién nosotros vamos a marcar por detrás los ojos. Vamos a buscar el lápiz. Recién marcamos, tocando siempre donde está toda la parte de la costura para que no pasemos sobre ella y marcamos los ojos para un lado, para el otro. Ahí ustedes hacen el dibujo correspondiente, ¿cierto? Y su boquita también tocando, que no lleguemos más abajo, ¿cierto? De la costura. De todas maneras, el molde para los ojitos y la boca también van a estar en el molde publicado. Y vamos a coser nada más que con punto atrás. Avanzamos uno. Damos la vuelta. Y nos devolvemos otro. De esa manera lo vamos a coser. ¿Se fijan? Y así nos vamos a dejar marca por el lado del derecho. Porque a veces marcamos por el derecho, ¿cierto? Con el lápiz. Y después dejamos de igual manera las marcas. No se borran. Así que de esta manera nosotros vamos a coser completo con punto atrás. Cuando ustedes lo tengan listo, en ese momento recién van a coser la parte de atrás. De esta manera. Dejando la abertura por debajo para rellenar. Y les va a quedar de esta manera. Aquí yo ya la tengo lista, la tengo rellena. Si ustedes se fijan, tiende a, cuando rellenamos, a lo mejor abrirse un poquito más el ojo. Por eso cuando ustedes vean el molde lo van a ver chiquitito y que se ve bastante más grande. Pero el relleno hace que se extienda un poco más la puntada. ¿Se fijan? Y va a quedar de esta manera. Y bien rellena la cabeza. Especialmente la parte de abajo. Para que no nos quede bailando. Y la vamos a ubicar inmediatamente arriba para que usted la firme mientras yo continúo. Mientras yo continúo con la decoración, yo solamente lo voy a pegar, ustedes lo cosen. Que vaya más lento, que va muy apurado. Ah, ya. Tenemos tiempo entonces. Sí, sí. Fue como un avión. Muy rápido. Bueno, es que acá viene lo lento. Ahí está la cosa. Acá viene lo lento. Ah, ok. Ahí tenía su... Aquí está. Ahí tenía su... El por qué estaba tan apurado. Exactamente. Su razón, digamos. Porque yo quería mostrarles esto. Quiero que ustedes aprendan a realizarlo. Por eso me apuré con el resto del cuerpo y la decoración me interesa. Vamos a cortar círculos para hacer la flor que ustedes vieron. Vamos a cortar dos, tres, cuatro, cinco círculos en distintos colores. Y uno en amarillo, que va a ser el centro. ¿Cómo vamos a armar la flor? Vamos a doblar el círculo a la mitad, de esta manera. Y por la parte que nos queda curva o la parte que nos queda abierta, como ustedes lo quieran llamar, vamos a hacer un pespunte. En este caso yo estoy utilizando hilo doble porque voy a tirar. Y si tiro muy fuerte, puede que se corte. Y tenemos el pañuelo en sí doble, así que mejor nos aseguramos y vamos a ocupar el hilo doble. Y por todo el contorno de esta parte abierta, vamos haciendo el pespunte. Ahí nos faltan un par más. Y tiramos. Y se fijan ustedes que vamos formando inmediatamente los pétalos. Ahí tenemos uno. Vamos a elegir el color que ustedes quieran, que vaya al lado. ¿Y continuamos con el mismo hilo? Con el mismo hilo, sin cortar. No hemos hecho nada más que hacer el pespunte y con la misma hebra, tal cual como estamos trabajando, doblamos. Hebra doble. Hebra doble. Doblamos el siguiente y continuamos. Ahí vamos a hacer unos dos para que ustedes vayan viendo cómo tiene que ir uniéndose cada pétalo. Continuamos hasta el final. Ahí. Se fijan que yo estoy tirando y estoy tirando firme para que se recoja bien el pañuelo en sí, y por eso necesitamos doble. Y miren, ya tenemos dos pétalos. Y de esa manera vamos a completar los cinco pétalos. Y yo ya los tengo listos. Aquí. Ahí están los cinco pétalos. Y ustedes se fijan, nos queda la perforación en el centro. Si ocupamos, aunque sea del mismo tamaño, el círculo, si utilizamos una tela más delgada, una tela de algodón o alguna tela que ustedes tengan en la casa, el círculo se va a reducir mucho más. En este caso, como tenemos una tela más gruesa, el círculo de la perforación del centro nos quedó más grande y por lo mismo vamos a utilizar el mismo círculo, el mismo tamaño, para cubrir esa perforación. Como les digo, si utilizan una tela de algodón, a lo mejor simplemente con un botón pueden cubrir el centro. En este caso la tela es más gruesa. Nuevamente vamos a hacer los nuditos de rigor en el hilo. Y ahora al círculo del centro, que en este caso yo elegí el color amarillo, vamos a realizar puntada envolvente. ¿Se acuerdan? Entramos, envolvemos, volvemos a entrar. Ahí. Tiramos. Nuevamente lo mismo. Si ustedes se fijan, es bastante rápido. Para que lo recuerden, entramos por detrás, envolvemos, volvemos a entrar, envolvemos y vamos tirando. ¿Qué hace de diferente al pespunte? La diferencia está en que en el pespunte vamos dejando un espacio en la orilla. Nos va quedando un margen. Que ese margen a veces se ve bastante feo y nos va dejando, tenemos que rematar aún más. Al ir realizándolo de esta manera, con la puntada envolvente, es más fácil y ya no nos va quedando ese margen, sino que inmediatamente se va recogiendo completito. Ya vamos a terminar para que ustedes vean cómo tiene que quedar. Que en este caso va a quedar como un saquito. Pero ese saquito nosotros lo vamos a rellenar y va a quedar como una pelota. Ahí llegamos al final. Y si ustedes se fijan, nos va a quedar ahí el saquito. ¿Se dan cuenta? Lo rellenamos y tiramos. Y esto nos va a quedar de esta manera. Así, bien rematado. ¿Se fijan? Esto va a quedar cubierto. Así que no se preocupen, pero bien rematado. Si ustedes quieren, pueden agregar con hilo y aguja. Yo les voy a mostrar. Vamos a ver si nos pasa con esta aguja y vamos a probar. Siempre cuando sean perlitas pequeñas, probamos primero las agujas, que eso es muy importante. ¿Cierto? Que nos pueda pasar la aguja por la perla. No todas las perlas tienen la misma perforación. Entre más pequeñas las agujas, perdón, las perlas, más pequeña es la aguja que tenemos que utilizar. Esta sí me sirve. Yo voy a dar solamente una puntada para que ustedes vean cómo se hace. Que es muy fácil. Recuerden que ya está relleno. Yo ya las mías, ya las tengo puestas. Pero las vamos a poner en la que estábamos armando. Vamos a cortar el hilo. Hartos nudos, que eso es muy importante. Más cuando estamos utilizando hilo de coser o hilo invisible. Bastantes nudos porque tiende a pasarse el nudo por entre las fibras de la tela. Cuando esto ya esté relleno, recuerden, ustedes van a pasar por el centro donde ustedes remataron, van a llegar ahí hasta arriba y van a tomar la perlita. Acá tengo una. Buscan la perforación, la llevan hasta abajo y vuelven a entrar. Con la aguja salen al lugar donde ustedes quieran que vaya su siguiente perla. Pero ahí tenemos que hacerlo con hilo blanco. En este caso con hilo blanco o con hilo invisible, que es este. Yo lo hice con hilo invisible para que no se notara y quedara la perla completamente traslúcida. Pero como no lo habíamos enhebrado. Ahí sí que empezamos a... No, no, no. Tiene que ser o hilo amarillo o hilo invisible. Muy bien. Claro. Pero eso ya tienen que enhebrarlo con calma. No tan acelerada como nosotras. No. Volvemos a entrar y vamos a salir a otro lado. Ahí, donde ustedes quieran poner la siguiente perla y vamos a poner otra perlita más. Ahí y entramos nuevamente. Y así vamos a ir llenando completito o lo que ustedes quieran o los espacios que ustedes quieran con las perlitas. Y cuando lo tengan listo, les va a quedar de esta manera. Yo le puse unas chispitas ahí para que tuviera algo de brillo la flor. Y ahora la vamos a ubicar los pétalos de esta manera, que queden todos hacia adentro, bien redonditos. Y ubicamos en el centro este bien gordito que hicimos. Y vamos a aplicar un poquito de silicona. Ahí sí que pegamos o cosemos. Ahí pegamos, ¿no? Mejor pegar. Acá sí porque vamos a tener que tapar incluso toda la parte de atrás, así que mejor pegar. Ah, muy bien. Ahí. Y ubicamos en el centro la pelotita. Con dos limpia pipas los vamos a enroscar. Yo ya enrosqué dos, pero les voy a mostrar aquí cómo lo vamos a hacer. Lo doblamos a la mitad y vamos dando las vueltas. Y esto va a ser el tallo de la flor completo. Dejamos la parte que nos quedó con las puntas por detrás. Y las vamos a pegar. Ahí. Así después podemos mover la florcita, el tallo, perdón, de la flor. Cortamos un círculo más chiquito. Ahí nos quedó bien. Y vamos a tapar todas las imperfecciones que nos fueron quedando con los hilos, con el tallo. Y lo tapamos. Ahí. ¿Ven? Ubicamos, como les decía, podemos doblar el tallo. Dos trocitos de pañolensi para las hojas. Lo cosemos por todo el contorno. Y la podemos ubicar encima o por detrás, como ustedes quieran. Yo lo voy a poner por detrás. Ahí. Y ubicamos la hojita. Se fijan y tenemos lista la flor. Para ponerla en sus manitos. Pero nos falta algo. Nos falta, si ustedes se fijaron, las antenas. Las antenas, si ustedes se fijaron, eran bicolor. Tenemos dos limpia pipas. Uno amarillo y uno negro. Los ubicamos juntos. Los abrimos. Y simplemente vamos dando la vuelta. No se preocupen mucho de la distancia que nos va a ir quedando entre vuelta y vuelta. Porque después los vamos a volver a enroscar otro poquito para realizar la antenita. Así que no se preocupen mucho de eso. Y miren, así de rápido. Miren, por el otro lado va saliendo el limpia pipa bicolor. Abrimos las patitas, que eso es importante para que se vayan entrelazando las patitas. No de esta manera. No enrollar el negro sobre el amarillo. Sino que las vamos entrelazando ambas. Simplemente con el movimiento de la mano vamos a ir entrelazando los dos limpia pipa. Y llegamos hasta el final. ¿Ven? Y me quedó bicolor. Y ahora... Quedó muy bonito. Hay que buscar la manera. Si hay manera. Si no encontramos uno bicolor, haga bicolor. Y en un lápiz, ahora sí, enrollamos el limpia pipa ya doble. Y para que nos quede la antenita. Pero necesitamos que nos quede una base para nosotros poder pegarlo. Así que hacemos un espiral en la parte de abajo que nos va a quedar plano. En las puntitas vamos a pegar... Yo tengo pompones. Pompones continuos. Si ustedes tienen sueltos, mejor aún. Yo tenía de estos continuos. Así que simplemente lo retiro. Negro o amarillo. Como ustedes quieran. Y aplicamos pegamento en las puntitas. Ahí tenemos uno. Pegamos el pompón. Vamos a pegar el otro. En la otra puntita. Ahí. Y pegamos el otro pompón. ¿Alcanzamos a armar la flor? ¿El rosón que tiene? Sí, sí. Alcanzamos ya. Tenemos listas las antenas y ya las vamos a ubicar. Tenemos cinta de 2,5 y de 1 centímetro. En contraste. Negro y amarillo. Y vamos a hacer... Primero vamos a hacer el nudo al hilo. Porque vamos a trabajar con hilo. Ahí le vamos a dar sus vueltecitas al hilo. Siempre los nudos correspondientes. Y ahora sí. Vamos a hacer un arito con la cinta de esta manera. El tamaño lo van a dar ustedes. Y llevamos hacia abajo ese arito. Y vamos a pasar por encima. Yo ubiqué las dos cintas juntas. La amarilla y la negra. ¿Se fijaron? La amarilla en el centro. Y hacemos el otro aro cruzado. Ahí. Y cortamos el excedente de ambas cintas. Ahí. Y lo vamos a cortar. Y ahora con el hilo y la aguja. Esta es la que tenía el nudo. Ahí está. Vamos a hacer un pespunte en el centro. Tomando todas las cintas. Ahí. Se fijan que no es un moño como el que hacemos siempre. Que hacemos un moñito como una humita o un rozón. Este es distinto. Lo estamos haciendo doble. Ahí. Y recogemos. Vamos a recoger y vamos a envolver con el mismo hilo en el centro. Y por detrás vamos a rematar. Así a lo que nos cuesta hacer los moños. Es una forma más fácil de poder lograr un bonito moño. Exacto. Y queda con bastante volumen porque queda doble. Claro que sí. Pero ahora vamos a tapar el hilo. Porque nos quedó el hilo, ¿cierto? Ahí a la vista. Así que simplemente lo vamos a tapar con, puede ser cinta negra. O en este caso, cinta amarilla. Como ustedes quieran. Con un trocito de las que nos quedó, vamos a tapar la unión que hicimos con el hilo. Ahí. Aplicamos presión. Sacamos los excedentes que nos puedan quedar de silicona. Y cortamos. Y ahora sí, la vamos a armar rápidamente. Sí, porque ya estamos, sí, ahora sí estamos con el tiempo. Ahora sí, ven, yo sabía. Por eso lo hice rapidito. Ahí aplicamos el pegamento. Lo ubicamos ahí donde ustedes quieran ubicar el moñito. Y en la parte superior ubicamos sus antenas. Recuerden que aquí habíamos hecho un espiral. Ese espiral es el que nos va a servir para ubicar las antenas en la parte superior y que nos quede con un mayor punto, ¿cierto? Para darle más firmeza. Y ponemos la otra. Y la voy a levantar. Acá ustedes acomodan, por supuesto, las antenitas para que queden abiertas. Ahí. Y ubican. La flor. La florcita. Es la manito que ustedes quieran. Porque ella no puede calcir la flor. No, pues. Ella vive con su florcita ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí sí. Hay que mantener un ratito. Ahí se la vamos a mantener. ¿Ven? Lindo trabajo. Hermoso. Gusto mucho. Acá las amigas preguntan. Y dice, los moldes o los kits. Los moldes van a estar publicados en mi Facebook. Facebook Casa Puccini. Si usted no es de Antofagasta. Si es de Antofagasta, usted sabe que es más fácil encontrar. Facebook Casa Puccini. Álbum de fotos Animalitos 2018. Ahí los va a encontrar. Muy bien. Muchas gracias. Linda la abejita, dice nuestra amiga Anita Luisa. Ahí está nuestro proyecto de hoy. ¿Les gustó? Bonito. Muy lindo. Está muy, muy lindo su proyecto. Muchas gracias. Nos vemos. Mañana. Mañana. Muchas gracias.